Yo puedo rimar por días, ¿entiendes lo que le digo? ¿Qué tipo de historia quieres contar? Para que no te confundas, no estoy en contra de hacer dinero Mi negocio es sobre las calles, pero mi negocio no son las calles No persigas el papel, persiga el sueño ¡Negro, estoy hambriento! Tal vez en las manos correctas Yo podría ser como uno de los grandes Podemos cambiar el mundo, podemos cambiar este juego Así que está bien Rescantemos al fijo, no todo está perdido A mí no me importa el ritmo, importa el contenido Aquí ya no entran los que aplicaron traición El rap no es sustantivo, el rap está en acción Rescantemos al fijo, no todo está perdido A mí no me importa el ritmo, importa el contenido Aquí ya no entran los que aplicaron traición El rap no es sustantivo, el rap está en acción La ley en entra, como el tequila en Esparta A mí ya nada me amedrenta, a mí ya nada me encanta Ya no se aguanta el culpo, por colonia hay 20 grupos Si se ocupa algo, no escupo, es que los MCs no se plantan Andan y man por ahí, pura palabra absurda El rap es mi vida, niños, el rap no es una burla Aparecen ciegos y así quieren guiar a la gente No te metas en el fuego, el juego es para competentes ¿Qué ofreces? Si el contenido es puro chiste Y que por envidia no se apoyen, eso es lo más triste Jubilate, y si aún no llegas no te inscribas Un poquito de respeto al rap, cuidando lo que escribas No siga con el juego del gen que quiera mirar Ni me ayuda, ni pincha, ni cancha, ni deja batear Trabaja y deje trabajar a los que son representantes No cabes en el game, sino luchas por él sin guantes Rescatemos al gico, no todo está perdido A mí no me importa el ritmo, importa el contenido Aquí ya no entran los que aplicaron traición El rap no es sustantivo, el rap está en acción Rescatemos al gico, no todo está perdido A mí no me importa el ritmo, importa el contenido Aquí ya no entran los que aplicaron traición El rap no es sustantivo, el rap está en acción Y yo lo pido por ti, yo me desvivo por mi público, el único que me mantiene todo el tiempo lúcido Trabajo, constancia y amor, no mantenerte frágil, ágil es mi habilidad y se te dio bien fácil Decepciona que con un golpe hacia la luna vayas, bajes y a la misma zona y crash hasta la lona Porque así no funciona, o reaccionas o reaccionas, y acuérdate que en México el público no perdona Basta de tanta canción absurda y encarasta, tú vienes del pop, mi gente del hip hop te aplasta ¿Para qué queremos falsos que de tanto se desborden? Métricas de pros y solo les cambian el orden Asco ajeno, con actitud de 20 niñas, ni siquiera saben dividir el track por 4 líneas Pero bueno, mejor va si estás incompleto, solo acuérdate que el rap es life y merece respeto Rescatemos al hip hop, no todo está perdido, a mí no me importa el ritmo, importa el contenido Aquí ya no entran los que aplicaron traición, el rap no es sustantivo, el rap está en acción Rescatemos al hip hop, no todo está perdido, a mí no me importa el ritmo, importa el contenido Aquí ya no entran los que aplicaron traición, el rap no es sustantivo, el rap está en acción Rescatemos al hip hop, no todo está perdido, a mí no me importa la cantidad, el rap no es sustantivo, el rap solo da cantidad, el rap no que aplicaron traición, la cantidad, la cantidad, la cantidad, la cantidad, la cantidad, la cantidad, el rap no es sustantivo, el rap es central tómalo y antepe stats Gracias.